saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa de sensor nicaragua el día de hoy quiero enseñarles un poco a las personas que no son técnicos ojo las personas que no son técnicos cuál es el funcionamiento de un sensor de oxígeno porque es importante tener un sensor de oxígeno y de qué manera usted puede cuidar su sensor de oxígeno así que acompáñenme en este interesante vídeo que le puede servir de mucho y al mismo tiempo le puede ahorrar una buena plata así que acompañen bueno señores y señoras que es un sensor de oxígeno bueno sensor de oxígeno es un componente que sirve para detectar valga la redundancia la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape porque necesitamos ver la cantidad de oxígeno en los gases de escape porque de esa manera podemos regular la cantidad de gasolina que estamos inyectando cuando decimos estamos inyectando la computadora claro es la que lo está haciendo pero nosotros tenemos que aprender a pensar cómo la computadora para poder asociar fallos y después no tener gastos que van a ser demasiado altos en reparaciones del sistema como los vemos aquí nosotros en el taller para comenzar porque necesito saber o porque hay oxígeno en la mezcla porque nosotros tenemos un motor de combustión interna que es el motor msi este motor va a mezclar aire con combustible en una relación de peso ideal que puede ser igual a 14.7 gramos de oxígeno por un gramo de gasolina al saber nosotros cuánto oxígeno hay podemos saber entonces cuánta gasolina vamos a agregar pero cómo hace para saber cuánta cuánto oxígeno hay ustedes se preguntarán tenemos el sensor de flujo de aire que está a la entrada en el depurador por donde va el filtro de aire que a veces no limpiamos que a veces no lo cambiamos tenemos también el sensor de temperatura de aire admisión o sensor y ya ese sensor puede estar metido dentro del sensor de flujo de aire o puede estar como un componente solo directamente en la manguera que va del depurador al cuerpo aceleración en el cuerpo aceleración vamos a tener unos sensores que se llaman sensores tp o sensor de posición de la mariposa que van a corregir y le van a indicar a la computadora si es o no cierta la información que está recibiendo del sensor más hay otro sensor que es muy importante que es el sensor más el sensor de presión absoluta de múltiple admisión que sirve para detectar exactamente cuánto aire se movilizó o se fue directamente a la recámara de combustión por esto de la termodinámica es importante saber eso esos puntos si usted tiene fugas en el sistema de admisión ya sea por mangueras defectuosas o en el sistema de evaporación de gases o en lo que es la parte de los empaques que van entre el múltiple admisión y la culata entonces usted va a tener un problema de pérdida de vacío que va a generar en datos erróneos de funcionamiento del sensor de oxígeno una vez que el aire llegó hacia la recámara de combustión y se agregó la cantidad de gasolina que se supone es la necesaria el sensor de oxígeno está directamente a la salida de los gases detectando la cantidad de oxígeno que quedó de la combustión si hay demasiado oxígeno entendemos entonces que hay poca gasolina lo cual nosotros podemos indicar como una mezcla pobre pero si hay poco oxígeno quiere decir que podríamos tener mucha más gasolina de la necesaria lo cual indicaría una mezcla rica en cualquiera de las dos situaciones la computadora tiene la capacidad de ajustar la mezcla en lo que nosotros conocemos como ajuste de combustible y existen dos el ajuste de combustible de corto plazo y el ajuste de combustible de largo plazo una vez que la gasolina no se pudo quemar porque hay demasiada esa gasolina puede ir a parar al sustrato cerámico del catalizador dañándolo de manera que también nosotros tenemos una forma de ver si el catalizador está funcionando correctamente o no y eso es a través del sensor de oxígeno banco 1 sensor 2 se dice banco 1 cuando tenemos un ajuste de combustible en una sola línea del motor podría ser banco 1 y banco 2 cuando tenemos dos ajustes eso generalmente los motores que van en b podríamos decir una culata del banco 1 la otra culata del banco 2 aunque hay motores como algunos de nissan o algunos de toyota como el ratford que usan dos sensores arriba dos sensores abajo en un solo motor de cuatro cilindros y dividen dos cilindros en un banco y dos cilindros en otro banco banco 1 sensor 1 siempre es el sensor que está arriba antes del catalizador y nosotros lo conocemos como upstream o río arriba después del catalizador vamos a tener el banco 1 sensor 2 que también es conocido como downstream o río abajo si tenemos mucha gasolina y el sustrato cerámico se mira afectado podríamos tener entonces un agotamiento químico del catalizador lo que va a hacer el sensor 2 active un código de falla a través del monitor y eso va a generar que se encienda la luz de check lo cual puede producir de que se genere un consumo elevado de combustible es importante hacer notar que usted puede corregir esto a través de un buen mantenimiento que siga las normas y que se haga con productos químicos de alta calidad y de uso profesional existe en el mercado una variedad de marcas y una variedad de productos pero ojo hay unos productos que son de uso comercial que no traen los componentes que son necesarios para una limpieza profunda por eso nosotros le invitamos que se acerque a nuestras oficinas o los llamen y si usted está fuera del país usted también puede hacer preguntas a través de nuestra red de comunicación y a través de nuestro canal de youtube estar pendiente de estos vídeos que vamos a estarles enseñando para que pueda distinguir cuando usted tiene un problema o no la luz de check no es nuestra enemiga la luz de check es nuestra amiga recuerde cuando usted tiene la luz de check encendida la computadora le está avisando que tiene un mal funcionamiento en algún componente y que es inmediato que usted busque un servicio que pueda tener la capacidad para hacerle una reparación al vehículo si ha llegado hasta aquí le gusta nuestro contenido le invito por favor a que nos dé like y al mismo tiempo pueda suscribirse a nuestro canal gracias a todos por ver hasta un próximo vídeo donde les explicaremos más de mecánica saludos a todos